hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy disfrutando y jugando al dragons el resurgir de mema pues ya tienen que quedar horas para que salga del criadero 354 una historia impide por ya que le queda quizás menos voy a recolectar el pack misterioso para encontrarme con 2000 de pescado 6400 de madera un colectible un colectible y 10 runas a ver lo que ha traído desdentado vamos desdentado algo bueno por favor si es otro dragón vamos a ver cuál era este hace que los señores un huevo o mejora tu criadero es verdad que tengo el criadero lleno a ver cómo se mejora el criadero por 150 runas voy a tener que esperar y entonces qué pasa con desdentado que no puede bueno pues como es de un muerte susurrante voy a liberarlo para obtener mil de peces y ahora cojo a éste magnífico desdentado a buscar a la cambiante el lugar horroroso de gratis sigo esperando a que salga del huevo este dragón cuatro días nada más y nada menos esperándolo recojo penecitos muy ricos de 83 a ver alguno más que pueda subir al nivel 25 pues éste pesadilla monstruosa dos horas 20 80 mil de madera para que suba al nivel 25 a coger pececitos vamos vamos terror terrible voy a subirle con tres alimentaciones de 18 mil 800 veces al nivel 26 y a buscar pececitos vamos vamos a recoger ahora las maderitas hemos gastado bastantes aprovecho para hacer una misión como sabes bocón si yo fuera jefe cállate barba cerrada no tengo tiempo para eso ahora búscate alguna distracción por favor necesitamos más espacio en las cubetas para pescado necesitamos más espacio en las cubetas para pescado si fuera jefe es lo que haría demasiados jefes gastas 700 mil de pescado la recompensa dos runas acepto es solamente gastar pescado pues eso lo haré subiendo a los dragones de nivel incluso subiendo alguna cubeta pero la leñera ahora me costaría tener 85 vikingos es muy difícil entonces algo que no sea gastándolo en subir dragones de nivel voy con otra misión no me puedo creer que pata mocoso y pata pez se peleen por brusca han cambiado mucho últimamente vaya chusco si te das en la cabeza con este martillo ves las estrellas no es justo me toca a mí la brusca de siempre y el mismo chusco también no me extraña que su casa saltara por los aires no puedo cambiar a los gemelos pero puedo arreglarles la casa el amor es duro construir la casa de brusca y chusco bueno pues dice que la recompensa son 15.000 de peces acepto a ver esta casa está aquí casa de brusca y chusco vale 85.000 de madera ooooh pues lo voy a hacer somos chusco y brusca nuestro dragón es un crematirus espantoso llamado eructoso y potoso la casa de brusca y chusco reconstruye nuestra casa para desbloquear nuestras misiones y nuestro dragón en la tienda pues claro que sí se necesitan 45 vikingos y 85.000 de madera para que en 3 horas 10 esté esta casa wow que sorpresa que bien me lo estoy pasando con este juego ya tengo a pesadilla monstruosa al nivel 25 y atención porque el huevo de ese radiante ya le quedan menos de 24 horas desdentao está de vuelta y me va a dar la sorpresa de 6.400 peces bueno pues le mando a buscar otro ala cambiante al lugar horroroso bueno no, otro no, sino otra vez y de gratis quiero ese ala cambiante y ante hombre pack misterioso abierto con 3.200 maderas, 4.000 pescados, una runa, 2.000 peces y un colectible de objetos derretidos que... barato ha salido ese pack misterioso sigo trabajando para conseguir mejorar el salón de hidromiela al nivel 7 pero necesito 5 dragones al nivel 30 nada más y nada menos cuidado que tenemos casa nueva casa ahí está está claro quién de nosotros es más guapo eh casa de brusca y chusco construida y además puedo comprar a eructoso y potoso el dragón de dos cabezas de brusca y chusco con una recompensa de 300 runas voy a la tienda, espero que valga poco, que pueda comprarlo valía 2.000 y lo puedo comprar por 1.000 pues no me voy a esperar porque al final me sale por 700 gracias a las 300 runas que devuelve compro este dragón sí uno de dos cabezas tengo uno de cuatro pero ahora con uno de dos solo me falta el de tres por cinco de uno de dos y de cuatro cabezas de tres seguro que la habrá no cabe por aquí hoy 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 aquí en este nuevo sitio sí que cabe en las huellas de odin perfecto brusca y chusco eructo y vómito recojo la recompensa de 300 runitas ricas ricas la casa de los gemelos está arreglada pero no espero que dure mucho así recibo encima 15.000 de pescado oye chusco ¿no ves las estrellas todavía? no a lo mejor no estás golpeando el martillo con suficiente fuerza brusca ahora sí brusca ay 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 que ya tengo nuevo dragón le voy a dar de comer 1.710 pescados para que suba el 2 dos alimentaciones de 2.250 pescados para que suba el 3 y le voy a poner a entrenar por 2.250 maderas durante 36 minutos para que suba al nivel 4 atención porque este va a ser uno de los chungos de ataque porque es de rojo pero cuando esté al nivel 12 ha pasado otro montón de tiempo tengo a desdentado para traer algo en la alforja la abro y otros 6.400 peces que lástima bueno no sé si mandarlo otra vez no a lo mejor le doy 3 alimentaciones de 30.000 peces para que suba el 27 quedan 3 niveles para que sea nivel 30 no sé si entrenarle 5 horas o mandarle a buscar bueno vamos a recoger primero leña porque va a necesitar bastante si quiero hacer que desdentado entrene por 5 horas tengo 83.480 maderas haber desdentado que necesitaría 150.000 mucha tela voy a recolectar a ver si salen aquí maderitas pack misterioso gratis con un colectivo objeto de retido 2.000 pescados 2 runas 3.000 dos camaderas y un mandíbulo eléctrico común otro mandíbulo eléctrico a ver que le abro y le voy a colocar es el segundo mandíbulo eléctrico que logro sacar por pack misterioso le he mandado al hangar tranquilamente no me preocupo tengo un hangar que caben muchos dragones 3 y ya tengo 5 en el hangar como no tengo madera suficiente para hacer la entrenada desdentado se va a ir a buscar un ala cambiante al lugar horroroso por dos horitas o un cremallero sepantoso aislas de la runa x4 pues venga el de 2 por si las moscas vamos por orden y le mando de gratis trabaja desdentado esperamos mucho de ti no le esfuerces no vaya a ser que les estrese no quiera venir y bueno pues tienes razón porque a lo mejor se estresa pues hay uno que se ha entrenado es eructo y vómito que pasa al nivel 4 se ha desbloqueado ya que pueda coger madera y pescado le subo al 5 y ahora con tres alimentaciones de 2.610 veces le subo al 6 le mando a entrenar por 6.300 maderas hora y 10 para que suba el 7 y aquí lo voy a dejar espectacular una nueva casa con personajes un nuevo dragón que más se puede pedir pues que no te pierdas la serie porque seguimos investigando y jugando a dragones de trigo que me acaban de dar 50 runas muchas gracias el resurgir de mema hasta luego y 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